Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos Si has jugado, me agudo de la alarma Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio Las cámaras de Somodeporte se acercaron hasta Vilo para presenciar el partido entre las locales y Estudiantes de la Plata Las chicas de Vicente López no pudieron aprovechar la localidad y perdieron por 31 a 22 Estudiantes la tenía difícil en la jornada 8, ya que enfrentaba al envión que traían las recién ascendidas de Vicente López Sin embargo, la buena defensa de las chicas de la Plata, la gran actuación de su arquera y sobre todo la contundencia a la hora de atacar Le permitieron sacar una buena ventaja en el primer tiempo, donde tiró 21 veces al arco y se fue al descanso ganando por 19 a 12 En el segundo tiempo, las dirigidas por Germán Barceló salieron a buscar la remontada y a manejar los hilos del partido Pero era el pincha al que marcaba el ritmo veloz del cotejo La defensa de Vilo no tuvo una buena tarde y del otro lado, se topaba con grandes atajadas de la arquera de la selección argentina, Silvina Schlesinger Fue final 31 a 22 a favor de Estudiantes, cortando con la buena racha de las de Vicente López Que siguen teniendo claro el objetivo de la permanencia y está cada vez más firme en la Liga de Honor Bueno, toda derrota siempre fea, nunca queremos perder a nada, este era un partido que en los papeles podía perderse Estudiantes es un gran equipo, es un equipo que pelea campeonato, pelea a la punta siempre Está muy bien ordenado, bien ensamblado, tiene una gran arquera, una gran defensa Nos complicaron y realmente fue un merecido ganador este partido Veníamos quintos, hasta ahora estábamos quintos, estábamos muy bien Habíamos metido cuatro partidos ganados, uno empatado y dos partidos perdidos con equipos también de arriba, que pelean arriba Y bueno, realmente a los que hay que ganar, le ganamos en este caso Hoy por hoy el objetivo sigue siendo el mismo, hay que terminar el torneo lo mejor posible Y el torneo que viene replantear otra vez objetivos nuevos, estando que ya en Liga 1 por supuesto Un Super 7, un Super 8 que sería Super 7 después del Super 4, lo que sea Pero en principio es permanencia, ganar lo que nos queda y tener la plaza segura en 2015, que sería nuestro objetivo principal Yo creo que básicamente volvimos al nivel que teníamos Creo que nos hicimos muy fuerte abajo, trabajamos a mucha velocidad el ataque La verdad que se bajó muchísimo el nivel de errores y estuvimos bien en la efectividad Cuando vos conjugás todo eso, es muy difícil que te vas a amar No estábamos en el nivel que queríamos y el otro día con Sedalo habíamos empezado a levantar Era un partido que lo íbamos ganando de seis goles, por lo íbamos ganando por más y lo terminamos perdiendo Y la semana esta era clave el tema de la motivación Así que se levantaron, lo tomaron con un partido más el de Sedalo y hoy juegan un buen nivel El torneo está ahí, hoy en día antes el campeón no perdía y hoy está un poquito más parejo No sé si se niveló para arriba o para abajo, pero que ahora hay muchos equipos de abajo que te hacen fuerza Otros resultados de la fecha 8 de la Liga de Honor Damas Luján 26, 20 para Quilmes Sideco 30, 25 para Mitre Encabeza la tabla de posiciones Ferrocarril Oeste con 24 puntos Seguido de Luján con 22 Séptimo, Vilo con 17 unidades Resultados de la fecha 8 de la Liga de Honor Caballeros Luján 12, 26 para Quilmes Unlu 32, 27 para Zaglomas Fue postergado Zagvallester con Colegio Guard Encabeza la tabla de posiciones River Plate con 24 puntos Seguido de Zagvallester con 21 y un partido menos Tercero, Unlu con 20 unidades